Ahora te voy a pedir coke. A nosotros no podemos hablar. Pausa, pero bueno, yo me olvidé. Bueno. ¿Dónde debemos prensa gratis? Con Paula nos conocimos a los 9 años, por ejemplo, más o menos, haciendo teatro musical. Y apareció Juanita en nuestras vidas cuando teníamos 16, 17 años. Yo no compartí mucho con ella ahí en teatro, pero con Paula ella sí. Y un día yo fui a la de Paula y justo estaba Juana y Paula nos presentó un arreglo y dice, quiero probar este arreglo para jugar. Y bueno, lo probamos y empezamos a cantarlo y fluía. Con Pauli siempre cantábamos juntas desde muy chiquitas, pero siempre sentíamos como que faltaba algo más. Y era Juana. Entonces nada, probamos el arreglo y fluyó un montón. Y yo tenía una fecha en un bar y dije, bueno, vengan a cantarlo. O sea, se me ocurrió así de la nada. Y en el bar el aplausómetro fue, o sea, una diferencia abismal. Cuando cantábamos nosotras juntas. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo que gusta. A la gente le... Como que realmente estaban como, tienen que hacer algo con esto. Entonces nosotros nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, justo la gente estaba haciendo cosas, cuentas en Instagram. Y armamos la cuenta en Instagram. Sin nombre. O sea, no sabíamos ni cómo llamarnos. Tipo... Y surgió, después se nos ocurrió el nombre. Y así apareció. Hace cuatro años. Así, si pienso de chiquita, creo que la primera vez que me subió al escenario en sexto grado, que fue como... Yo nunca había dicho, che, yo me quiero subir a un escenario. De repente un día caí a una escuela de comedia musical. Hice una obra y me subí ese año al escenario. Y me acuerdo que fue como... Como muy revelador para mí, para mi familia. Como... ¿Qué pasó? Como fue muy, muy, muy fuerte. Cómo me sentía arriba del escenario y lo que vio mi familia. Como mi familia estaba completamente shockeada. Y después de más grande, que como que haya sido claro el... Che, yo me quiero dedicar a esto. Siempre cuento como una experiencia que fue hace un par de años con las chicas. De un evento como recontra reducido. Como si te diga así, en un living. Re pocas personas sin como amplificar el sonido. Muy íntimo. Que fue tan especial lo que pasó. Que dije... Acá hay algo muy lindo y vibro por todos lados. Como creo que fue una de las experiencias que me hizo... Como... Decir... Es por acá. Si, fuimos como variando. Al principio y creo que ahora también. Bel se ocupaba mucho de... La cara. Dar la cara. Hablar con los clientes. Hablar con las empresas. Negociar presupuestos. Bla, bla, bla. Y de las redes. Después a mí me ocupó un poco más el tema de las redes. Eh... Juana siempre le decimos que es como la mediadora. Entre... Entre Belén y yo. Porque somos de personalidades fuertes. Eh... Esto es un tema. Y... Generalmente... Eh... Somos de chocar y... Y de amarnos. Es como... Es una relación muy dinámica. Pero... Generalmente... Las que tenemos personalidad mucho más fuerte. Somos Belén y yo. Y Juana es como la que... Va apaciguando a las aguas. Y a mí me divierte mucho hacer arreglos. Y... Y probar cosas musicales. Copadas. A las tres en realidad. Pero... Yo quizás me puse... Lleve... Lleve un poco... Agarre un poco el mando de... Eso. Creo que Bocat es como... Ah... Es una empresa. O sea... Yo me contacto con marcas. Hablo con clientes. O sea... Cada persona que nos contrata es un cliente. Es alguien que necesita algo. Que... Le tengo que brindar un servicio que le guste. Personalizado. Eh... Estamos todo el tiempo pensando en cómo crecer. En cómo hacer que nuestro producto sea lo mejor posible. Lo más auténtico. Lo más... Eh... Profesional. Estamos todos los años buscando ser más profesionales. Eh... Con... Hay gente que trabaja para nosotras. Empleados. Eh... Es un proyecto que... Todos los años se toma más forma y más fuerza. Y... Se transforma en algo más serio. Entonces... Creo que es... Literalmente emprender algo. Para mí Bocat... Yo nos veo... Veo mucha fuerza. Mucho poder. Pero... Como... Mucha potencia. Entre nosotras. Nos potenciamos mucho las tres mutuamente. Y nos enriquecemos y complementamos mucho. Eh... Eh... Eso es lo que nos veo. Más allá de lo... Lo que hacemos. Que sí es cantar canciones, arreglarlas y darles nuestra impronta. Eh... Veo tres mujeres como... Zarpado equipo. Eh... Hoy sí. Nos costó entender eso. Eh... Quizás antes subíamos historias como muy... Muy improvisadas. Diciendo cualquier cosa. Como muy relajadas. Y... A medida que... Te va respondiendo más gente. Te empezás a... A concientizar un poco más sobre eso. Como... Yo no puedo decir cualquier cosa. O sea... Quizás antes empezó así porque no seguía mi tía, mi mamá y mi hermana. Eh... Pero sí. Nosotras sentimos mucha responsabilidad. Pero a la vez optamos, como dijo Bell, que se concentre, que el foco esté en la música. Eh... Por eso, nada... O sea... Nosotros no somos políticas. No somos... No tenemos opiniones muy fuertes sobre las problemáticas sociales. No sé si está bien o mal. Pero es lo que elegimos. Y... La verdad que... Para nosotras fue una elección muy sana. Y... Quizás inteligente. Porque quizás la gente... Llega a nuestro perfil. A buscar algo... Que... Hoy en día en Instagram no lo tenés mucho. Porque Instagram está muy politizado hoy en día. Entonces... En cada cuenta tenés como... Opiniones muy fuertes. Y quizás acá... Entrás y te entretenés con un poco de música. Como más relajada. La cosa. Cuando sonamos las tres juntas me es muy fácil escucharnos. Eh... Me cuesta más verme... Eh... En la pantalla. Como que de repente subimos un video y... Y lo escucho. No me gusta tanto verme. Creo que he aprendido mucho a pararme frente a la cámara antes. Me veo en los videos de antes y digo, qué horror. Juana pone una cara. No sé mejor. Eh... Pero hoy en día... Lo he... Como... Lo ejercité mucho. Y me gusta verme. Eh... Escucharme. Subir cosas. Cada tanto yo sola también me gusta. Eh... Sí. Sí. O sea, las tres tenemos como otros trabajos por ahí. O hacemos otras cosas. Por lo general, Boca es un trabajo re principal igual. Fuera de pandemia, ¿no? Eh... Con un año normal trabajamos un montón juntas. Todos los fines de semana estamos juntas trabajando. Eh... Y es un ingreso y todo. Eh... Paola y yo estudiamos música y las dos trabajamos en... 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 Tengo muchas cosas. Yo tengo mi trabajo también. Trabajo con Cris Morena. Y doy clases. Eh... Eso es como mi otro trabajo. Y... Después las chicas te contarán sus trabajos, pero también hacen otras cosas. No, yo sinceramente eh... Eh... No estoy pudiendo proyectar ni a la semana que viene. Pero... Eh... Sí. El ideal para mí con Boca sería... Poder tenerlo como... Como mi único laburo. Y... Y que ese sea mi único ingreso. Haría bárbaro. Eh... Y que... Y nada. Y cantar en teatros importantes. Yo quiero cantar en el Colón. Eh... Sea con bocato. Sea sola. Eh... Sería... Sería un sueño también compartirlo con mis amigas. Pero... Eh... Más que nada cantar mucho en vivo. Y en... En teatros lindos. ... La clavo mi r steroids en el agua, llevo tu bulun en el mío, Creo que he visto una luz Al otro lado del río. El día le irá pudiendo, poco a poco el frío Creo que he visto una luz al otro lado del río Todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Voy con la voz que hoy está casi un suspiro REMA, REMA, REMA En esta orilla del mundo, lo que no es peces para el río Creo que he visto una luz al otro lado del río Al otro lado del río